Buenas, buenas gente, bienvenidos, mi nombre es Shailun, vamos a ver otro video de Herton Campos de Battles o Battleground, pero explicativo hablando de razas o clases de esbirros, y ahora nos toca no muertos gente. Antes que nada quisiera avisarles que tengo canal de Twitch y Instagram, que ambos son Shailun7, así que las personas que me quieran seguir para hablar conmigo, opinar de las cosas, charlar en los directos, escuchar música, síganme en Twitch más que nada porque Twitch notifica a los seguidores que estoy en vivo. Así que gente, los que quieren charlar conmigo, hablar, chill, jugar, poner un poco de musiquita, Twitch va a ser una idea, pero bueno, obviamente que YouTube es lo más importante por ahora, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicar los no muertos y a darle de una, ¿sí? Primero, no el putrepellejos, son tan raros los nombres así, perdón, no lo puedo evitar porque los nombres latinos están españoles, de España esto. Tiene más uno de ataque por cada esbirro amistoso que haya muerto en combate, que haya. No, no sé, dije algo medio raro, amistoso, pero lo dije. Intensante, no está mal para turno uno sabiendo que los no muertos tienen muchos, un par tienen, alguno que otro tiene último aliento, sí, un par, y los demás tienen renacer, entonces es muy probable que esto gane bastante ataque, sí. No es una mala carta en early, para mí la carta en early estrella es esto, provocar y renacer, simple, pero son dos provocar. Y lo importante de esta carta es que es un esbirro que no te deja que ataquen a otros esbirros, entonces es más eso la sinergia muy interesante que tiene esta carta, que es más útil de lo que parece, hasta en partidas que están un poco alargadas se sigue utilizando, ¿sí? La micromomia, robot no muerto, al final, renacer, al final de otro turno, otorga más uno de ataque a otros esbirros amistosos aleatorios. Buena carta, buena carta, todos los turnitos empiezan a dar un más uno de ataque al azar, a cualquiera. Tiene renacer, así que también cuenta es para esto de las interacciones con que mueran esbirros, o con las cartas de bengal y todo eso. La verdad que micromomia es una carta muy útil. Caballero eterno, una de las cartas estrellas de esta expansión, muy importante. Tiene más uno, más uno, por cada caballero eterno amistoso que haya muerto en esta partida, donde quiera que esté. ¿Qué significa donde quiera que esté? Yo tengo un caballero eterno, me lo matan cuando termina la partida, se va a hacer un 4-2. Si yo tengo dos caballeros eternos en la mesa, y tengo este que tengo los 2-3-1, obviamente, cuando me matan un 3-1, automáticamente el otro se hace un 4-2. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo uno solo, vamos de vuelta. Tengo un solo caballero de la muerte que es un 3-1, me lo matan y es un 4-2. Ahora, todos los caballeros de la muerte que invoque o que me aparezca en la taberna, van a ser 4-2 a partir de ahí. Y así se va haciendo como una bola de nieve. Entonces, la verdad que es un esbirro muy bueno para Erly, porque siempre está ganando este más uno, más uno, siempre que muera, que es muy probable. Siempre está ganando más uno, más uno y no nos quedamos tan atrás en la mesa. La verdad que esta carta está muy buena para el coste 2. Créanos Carlata. No es una mala carta. Renacer y Último Aliento otorga más uno, más dos a un no muerto amistoso. Es una carta que queremos que muera, así que hay que ponerla del lado izquierdo. Para que muera y empiece a bufar, no es una mala carta, sin lugar a duda. El cambrista de muerte en Eruviano. En esta boca sí entran moscas, eso es lo que dice. Grito de batalla, otorga más uno de ataque a tus no muertos durante el resto de la partida, donde quiera que estén. Todos los no muertos que juegues o que renazcan o que te aparezcan en la tienda, van a tener un punto más de ataque que lo que tienen antes. O sea, esto sería un 2-3. Una vez que lo tirás, es un 2-3. Esto sería un 2-2. Y renace con dos de ataque, siempre ya, ya definitivamente. Buena carta, buen grito de batalla. Útil, no se usa así a grandes para maxear, la verdad que no. Pero es un bito de batalla bueno. En early se nota mucho. Otra de las cartas estrellas, sin lugar a duda. Vengar 4. Este esbirro se vende por uno de oro más. Entonces, sabiendo la premisa de que tenemos esta carta que tiene Renacer, esta carta que no, esta carta que tiene Renacer, y esta carta que tiene Renacer, que la pirata y no muerta esa, empieza a ganar el más uno de oro, es muy fácil. Más que nada que con esta carta, no nos la van a matar. Porque tenemos dos taunt. Entonces, nos van a matar los dos taunt, y nosotros mientras vamos pegando con otros esbirros, y esta se empieza a bufar, y es muy importante la refinadora de cadáveres para después poder venderla y pegar un salto. La verdad, muy buena carta, gente. Muy buena carta la refinadora de cadáveres. No solamente para jugar no muertos, sino para jugar cualquier cosa, siempre y cuando sean, en la mayoría, no muertos, demonios, bestias o robots. Cosa que se vayan muriendo muchas unidades, y puedas ganar mucha ventaja, y ganar oro es una carta muy buena. Médico Examine. Una carta tranquila, no la suelo usar mucho, pero no está mal. Provocar al comienzo de tu turno, otorga más uno, más uno, a los esbirros que murieron en el combate anterior. ¿Tienen que morir? Sí. Es muy probable que mueran. Sí. Entonces, la verdad que, el buffo obviamente que es permanente, así que está bueno esto de ir buffando la mesa. Insisto, ya tenemos esto, y tenemos el caballero eterno, que ya va a tener más uno, más uno. Esta la va a volver a buffar, y nos da espacio como para upraerir la taberna, o algo así, porque la mesa sigue constantemente ganando estadísticas. Necrófago del festín, la nerfearon. Muy fuerte esta carta, muy fuerte. Cuando muere un esbirro, otorga más dos de ataque a un esbirro amistoso de cada tipo. ¿Sí? Muy buena carta, gente. Con esto de los no muertos, con los renaceres y últimos alientos, se van muriendo, y las cartas van ganando ataque, 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 que se va al otro turno, no importa. Pero van ganando ataque, 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 entonces, lo que permite es que cuando nuestros esbirros peguen, van a matar del otro lado. Y si tenemos algún esbirro con mucha vida, se les va a complicar a ellos. Otra carta, que si la tenemos en los rangos, en las primeras partes de la partida, tenemos que aprovecharla, y nos da mucho espacio para poder ublaviar tranquilos, porque esta carta es muy fuerte, y se abusa mucho de que mínimo saques un empate. Más que nada, si tenés encima renaceres y todo esto, esta carta es muy buena. Tripa de gelatina. Un gordo con una gelatina y una panza enorme. Después de que un esbirro amistoso renasca, obtiene más tres, más tres. Buena carta, gente. Buena carta en esta altura de la partida. Es una carta muy buena, porque tenemos cuatro cartas con renacer. No, tres. Tenemos esta carta con renacer, esta carta con renacer, y esta carta con renacer, que como digo, les insisto, repito, digo, insisto, este taunt siempre le da más tres, más tres, ya directamente al otro. Cuando muere, una vez, solo cuando renace. Puto madre. Solo cuando renace, pero ya le das un más tres, más tres asegurado. Y si a la izquierda de todos ya tenías un no muerto que pegaba y renasca, renace, pum, otro más tres, más tres, y ya es un bichardaco que en principio de la partida complicado de tirar. Alma en pena posesiva. Grito de batalla, más dos, más siete, un no muerto. No es una carta que se suele usar mucho, está bueno el grito de batalla, sí, está interesante, sí, pero no es una carta que se vuelva loca. Para dar estadísticas, tal vez capaz que con Bran un poco mejor, ¿sí? Anu Rakan, el rey neluviano, básicamente. Cata, fuertísimo. Último aliento, tus no muertos tienen más uno de ataque durante el resto de la partida. Bu-e-ísima esta carta, gente, buenísima. Porque los esbirros con renacer empiezan a renacer todos con mucho más ataque y es molesto porque matas un esbirro que tiene quince de ataque y uno de vida y después renace con quince de ataque y uno de vida de vuelta y otra vez te hace daño y así sucesivamente. Esta carta, gente, está muy, muy buena. La nerfearon, daba dos de ataque y era coste cinco. Le bajaron el coste a cuatro y le bajaron un punto de ataque. Sigue siendo buena, sin duda. Es buenísima, gente, esta carta. Bu-e-nísima. Bola de Minion, cuando vende este esbirro, todas sus estadísticas son esbirro mitosalatorio. No se suele usar para no muertos, ¿sí? Renegada sin manos, buena carta, buena carta. Invoca una mano dos-dos con renacer, último eliento. Entonces, si nosotros tenemos esta carta y ya murió varias veces, supongamos que esto tiene diez de ataque. Muere, invoca una mano diez-dos que cuando muere, como tiene renacer, es otra mano diez-dos. O sea, son tres esbirros con diez de ataque. Es molesto para remover y muy importante, con un tea muy fuerte los escudos divinos. Porque me matas un esbirro con tres de ataque, con tres de vida, pero tiene diez de ataque. Entonces, con un tea y después sale el otro y después sale el otro. Molesto. Molesto, gente. Abominación voraz, recuerdo que será un pudge. Obtiene más uno, más uno de forma permanente cada vez que se muere un esbirro aliado. Buena carta. Me termina pasándome con esta carta que termina llegándome tarde. Tal vez si la develás, si estás en coste cuatro y haces un triple y la develás, estaría mucho mejor. Pero ya en coste cinco como que se me termina quedando atrás esta carta. Es lo que siento. No está mal igual ir jugándola, va ganando muchas estadísticas con los temas de los últimos salientos y los renaceres, va ganando muchas estadísticas. Pero me pasa eso, le falta un pelín porque se queda atrás. ¿Qué? Correpecados Blanchi, buena carta, buena carta, bestia y no muertos, renacer, renace con toda su salud y encantamientos. Un renacer básicamente, lo que pasa es que si ya le damos provocar, siempre renace con provocar. Buena carta. Buena carta porque es un renacer y pasa esto que digo de los no muertos y que se vayan bufando el ataque con esta carta que hace un papel, gente, fundamental y ya se lo voy a mostrar en unos videitos que tengo. Yendalmas. Yendalmas. Horrible el nombre así, no importa. Al comienzo del combate otorga renacer a un no muerto amistoso, buena carta y claramente tiene unas especiales sinergias con esto. ¿Por qué? Porque renace, muere y empiezas a dar, en vez de dar un ataque, da dos. Molesto hasta por las pelotas. O se lo podés dar a esto, renace, sale la mano de los dos con renacer y sale ella de vuelta. Molesto para remover. Buena carta, obviamente que es aleatorio, pero sigue siendo una carta muy jugable. Ahora vamos a los tres pepinos, birros gigantes y hermosos que tiene no muertos en coste seis. Colosal del sol, escudo divino y renacer. Buenísimo. Es un 6-6, parece que no es mucho, pero si tenemos en cuenta voy a lo mismo. La sinergia con esta carta, esto puede ser un 26 que tiene escudo divino, o sea, lo atacás y no muere. Después ataca y muere. Como un 26. Revive con un 26 con su escudo divino de vuelta y vuelve a pegar, no lo matás y después vuelve a pegar de vuelta. Moletísimo para remover esta carta. Insoportable. Insoportable, gente. La hermana susurra a muerte. La nerfiaron, daba tres de ataque de tres de vida. Rotísima estaba. Después de que renace un esbirro amistoso, le otorga más uno, más dos a tus no muertos de forma permanente. Buenísima. Claramente esta carta está aplicada a jugar full renacer, gente full renacer. Obviamente que si tenemos más combinaciones no importa, pero cada vez que muere un esbirro con renacer, como ya dijimos, puede ser este provocar de porquería, muere y bufa más uno, más tres a todos los no muertos que tengamos en la mesa. O sea, puede bufar a esto, puede bufar a esto que cuando renace, encima renace con todas las estadísticas. Esto va empezando ganando más vida, más ataque. se hace un combo muy cochino con la hermana susurra muerta. La verdad que esta carta está muy buena y el otro extremo para jugar, que también aplica porque es un renacer, es que invoca un caballero eterno y después vuelve a salir esta muchachita con invocar otro caballero eterno. Así que esta carta también está muy muy buena. entonces no es que hay dos grandes posibilidades para jugar esta clase. Podemos jugarla si queremos full caballero tres diría. Full caballeros eternos no está mal si nos empiezan a salir de estas cartas y después tenemos esta opción. Podemos jugarlas a renaceres con ley y susurra muerte, el colosal del sol y todas las cartas porque esta carta nos permite hacer eso porque todos esos renaceres empiezan a ganar mucho, 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 mucho ataque y son muy molestos de remover o simplemente se pueden combinar un poco de las dos porque estas cartas interactúan entre sí. Esta le da renacer o sea se empiezan a bufar esto se empieza a bufar sale el último aliento del caballero de la muerte ataca y siempre recuerden que primero se invoca el último aliento y después el renacer así que si hay un espacio solo se invoca el caballero de la muerte y no el renacer. Así que bueno. Buenísimas estas tres cartas y voy a mostrar dos videos para que entiendan un poco cómo se interactúa son videos que están en mi canal así que si quieren pasar a verlos no hay ningún problema y acá tienen el panorama. Carta buenísima ya tiene 46 está dorado ¿sí? El poder de héroe para el que no lo sabía lo mata y después cuando hay espacio vuelve a renacer. esta carta le dio renacer acá entonces sale de vuelta y sigue dando más dos ataques mientras que la ley dice su re muerte siguen bufando miren lo que está cochinada es un asco es un asco estos 66 con escudo divino 70 tremendo gente tremendo el combo me salió brutal brutal me salió gente porque me salió muy rápido el que da ataque permanentemente y lo bueno que tiene es que nuestros esbirros fuertes son de coste 6 entonces nos permite hacer estos golpes tremendos para descalificar directamente a nuestros oponentes y el otro video que les voy a mostrar es con los caballeros eternos encima dio la casualidad que habían bestias así que teníamos guacamayos pum pum y miren cómo interactúan los caballeros eternos molestos molestos 30 28 parece que no es mucho pero es bastante 30 28 de vuelta 30 28 de vuelta siguen ahí molestando otro más 30 28 de vuelta porque todavía no murió ninguno ahí no se activa el renacer y ahí ves cuando muere uno se bufan más uno más uno pero son muchos gente son muchos y se vuelven molestos de remover todo el tiempo así se vuelven insoportables gente demasiados bichitos así y una y otra vez y como les digo es muy fuerte contra escudos divinos muy fuerte porque tenés mucho serbirro que remover así que bueno gente espero que les haya gustado el video explicativo de no muertos fíjense en el canal ahí tengo dos videos de no muertos los van a ver en las miniaturas o si no directamente se los pongo los links abajo para redireccionarlos si tienen ganas y quieren ver los videos así que bueno gente espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse si les gusta el contenido dejarme un like dejarme un comentario me ayuda muchísimo me da una satisfacción increíble y no cuesta nada así que gente espero que les haya gustado el video muchas gracias y nos revimos